¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos un nuevo SBC de icono Cover Stars que a nivel personal me interesa mucho, chicos, porque la carta Trophy Titans de Del Piero en su momento me gustó muchísimo. Tiene carisma, obviamente es bastante crafteable, al menos el día de hoy con los 10.84s ilimitados y tiene stats bastante, bastante buenos. Las preguntas del millón, ¿mejor que mi abuela? ¿Vale la pena utilizarlo de titular? Vamos a verlo en el video del día de hoy. ¿Qué nos ofrece este Alessandro Del Piero? Tenemos 1.74 de estatura. Presencia física nada importante. Y si no me equivoco, este Del Piero tiene tipo de cuerpo unique. Tiene tipo de cuerpo unique, sí. Worker ofensivos para este Del Piero con doble 5 estrellas. Posiciones delantero centro que autoriza bastante MCO y media punta. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Del Piero? Un regate prácticamente perfecto a excepción de ese 95 de balance. Reacciones y compostura de 99 es clave, chicos. Más adelante, profundizo más acerca a este Del Piero en definición. Visión perfecta, curva casi perfecta, pase corto top y pase largo un poquito más regular. Posicionamiento ofensivo y remates perfectos con compostura y 5 estrellas de pierna débil. Potencia, tiro top, aunque no la mejor que se bustea bastante con básico. Tiro largo casi perfecto. Ritmo, top tier de 96, aunque no es perfecto en stats. Y físicamente nada especial, chicos. Al menos la estamina sí es casi perfecta. Rasgos para este Del Piero. Liderazgo, tiro colocado, armador de juego y regateador técnico. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones finales de este Del Piero. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Del Piero? Coverstars de 98. Hermanos, carta que me gusta. A ver, cualquier carta que salga ahorita me va a gustar un buen, hermanos. Son cartas muy buenas. Este Del Piero, voy a empezar diciendo que los primeros dos partidos me generó dudas en algunas cosas. Y de menos, menos entre comillas, a muchísimo más porque me parece una carta muy, 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 muy buena. Aquí la cuestión con Del Piero es que lo están, o lo van a estar comparando con los Gubus, con los Runis, con los Ronaldinhos, con los, particularmente esas tres cartas, chicos. Son cartas que están en SBC y son cartas que, particularmente el caso de Runi y de Gubu, están muy cercanos el precio de, los precios, perdón, de estas cartas al de este Del Piero. Pero yo a nivel personal, no creo que este Del Piero sea una carta más completa que Runi. Y número dos, y creo que la más importante, personalmente no creo que sea mejor que Gubu. ¿Eso significa que es malo? No, me parece God Tear, chicos. Este Del Piero es muy, pero muy bueno. Bueno, solamente que para los que tengan esa duda de si es mejor o peor que mi abuela, que X o Y, pues tal vez pueda, pueda ver ahí algunos detalles. ¿Dónde me parece muy especial este Del Piero, chicos? Contra Runi y contra Gubu, me parece mejor en definición. Este Del Piero mete prácticamente todo, hermanos. Dentro del área, chicos, me falló muy, pero muy poquitos tiros este Del Piero. La gran mayoría de tiros van con un buen de potencia. La gran mayoría de tiros van muy, pero muy, muy colocados. Y otra cosa que me encantó de este Del Piero es el tiro largo. El tiro largo me parece buenísimo con esta carta y con la 5 de pierna débil. Va a ser un jugador que, si lo quieres usar de extremo, vas a poder aprovechar un buen eso. Y si lo usas delantero y de repente haces algún desmarque hacia la banda para abrir espacios, puedes directamente recortar y definir en cualquier banda. Muy, muy, muy positivo y especial esto Del Piero. Ese tiro me encantó, chicos. De verdad, es una definición simple y sencillamente espectacular la de este Del Piero. De las mejores que prueban el juego, sin duda, chicos, la definición de este jugador. ¿En qué otra cosa se puede separar a Rooney y a Gubu? Contra Gubu me parece mejor el pase este Del Piero. Este clip me parece una muy, muy buena muestra de lo que puede hacer este jugador en distribución. El 99 de visión se le nota un vergaso. El 95 o 93 de pase corto se le nota mejor en la cancha. E incluso el pase largo, no voy a decir que se le nota de 94, pero no se le nota de 88. Yo diría que pareciera tipo un 91 en pase largo el de este Del Piero. Asiste muchísimo y ahí sí es mejor que Gubu. ¿Mejor que Rooney? Depende, chicos. Es que Rooney también es bastante completo. La visión de este Del Piero me gustó más que la de Rooney. De hecho, creo que hice más asistencias con este Del Piero que con Rooney. Pero Rooney también tiene un pase largo base muy, muy bueno. Entonces, unas por otras contra Rooney. En regate. Es muy, muy, muy bueno este Del Piero. Ojo, yo diría que tiene cierta curvita de aprendizaje por el tipo de cuerpo. Los primeros partidos no es que no me gustara. No me terminaba de convencer como para decir, ok, es un regate perfecto. Tal vez no. Pero con el paso del tiempo empecé a girar mucho mejor a este Del Piero. Una vez me acostumbré más pues al tipo. Vean ese tiro, no mames. Ya después, ya que me acostumbré más al tipo de giro. Me empezó a gustar más y más y más el regate. No diría que es perfecto. Eso sí lo quiero dejar bien claro. Yo lo pondría al nivel del de Gubu. Y lo pondría encima del de Rooney. Personalmente. Aquí donde Del Piero pierde contra los dos claramente. Y por goleadas en, bueno, en un apartado. En el lado físico. Físicamente no es nada especial este Del Piero, chicos. Puede que de repente te dispute por el Body Type Unique. Pero en la gran mayoría de casos es una carta mala físicamente, chicos. Los Conates, los Araujos. Lo van a estar papeando a cada rato. Y otro punto en el cual me parece inferior tanto a Gubu como a Rooney. Sobre todo Gubu. No por goleada, pero sí inferior es el ritmo. ¿Es un ritmo top tier? Sí. Pero al menos con el estilo de química de básico. Si noté que es esa carta, pues que no te va a estar, por ejemplo, Rashford, ¿no? Riquieza. Esos dos desgraciados como marcan diferencia en ritmo. Del Piero, digamos que destaca en ritmo. Pero no va a ser una carta especial en este sentido. Al menos con el estilo de química de básico. Tal vez Halcón, tal vez Motor puedan subir un poco la experiencia de este Del Piero en el tema del ritmo. ¿Es gotir? Sí. Una de las mejores definiciones del juego. Es una carta muy técnica, chicos. La institución, el regate es espectacular. Tiene ritmo top tier. Tiene el doble 5. Tiene un posicimiento ofensivo espectacular. Pero tal vez es un SBC que haría después de Gubu. Gubu me parece más obligatorio que este Del Piero. Y tal vez lo utilizaría después que Rooney. Porque Rooney, si bien tiene algunas desventajas. Es más completo por el lado físico que tiene este Rooney. Pero muy, muy buena carta. Si eres fan de Del Piero, a mí me encanta Del Piero. En este FIFA particularmente me gustó mucho. Yo me lo hice sin pensármelo. La carta completa yo personalmente lo hice antes que Rooney. También probablemente lo vaya a utilizar antes de titular antes que Gubu. Pero no necesariamente porque me parezca definitivamente mejor. Y bueno gente, conclusiones finales de este Del Piero Cover Stars Icon de 98. Chicos, otra vez. Insistir con el punto de que a estas alturas del juego. Todas las cartas van a ser muy buenas chicos. Y va a haber un buen de cartas que vayan a ser Gov Tear. Yo a este Del Piero le pongo la misma calificación que a Rooney. Y le pongo la... Bueno, creo que a Rooney le puse 97. Pero ahorita lo sufría en 98. Le pongo la misma calificación que a Gubu. Pero pues ya sí me gustaría dejar claro que yo personalmente considero. Que Gubu es una mejor carta que este Del Piero. O más meta. Y que Rooney es una mejor carta que este Del Piero. Pero no significa que sea malo. Porque sí es Gov Tear este Del Piero. Por eso le pongo el rendimiento 98. En el calidad-precio. Insisto, ya se debería llamar calidad-tiempo. Porque puedes hacer cualquier SBC sin ningún problema. Al menos en este momento con el 10-84 limitado. Mañana que se va, quién sabe. Pero no va a tope. Yo por ejemplo estoy coleccionando cartas metamorfos e iconos. Yo sí me tardé como mis dos horitas en hacerlo. Pero si no hubiera coleccionado metamorfos e iconos. Probablemente me hubiera tardado 30 minutos, 40 minutos en nacer a este Del Piero. No le pongo más calía-tiempo. Porque yo haría antes a Rooney y a Gubu. Que los dos son más baratos. Y a nivel personal considero que pueden ser más meta. Entre comillas. Apartados individuales para este Del Piero. En tiro realmente debería ponerle 99, chicos. No sé si se lo... Yo creo que se lo voy a subir después de grabar esto. Porque en mi opinión sí se debería de separar de los demás. Mete prácticamente todo este Del Piero, chicos. Y para mí lo que le termina... Si de por sí entro el área y ya se separa de los demás. El tiro largo, chicos. También. Locura. Tienes un tiro completísimo con este Del Piero. En regate le pongo un 98. No me parece perfecto. Puede que tenga cierta curvita, curvita de aprendizaje. Lo pongo al nivel de Gubu. En el giro lo hace muy, muy bien. Pero no diría que es la mejor carta en regate del juego. Ritmo y pase 95. El 95 del pase es una sorpresa. El 95 del ritmo a nivel personal considero que es una ligera decepción. Sigue siendo top tier. Pero no es una carta que yo considere especial en carrera larga. Por último, físicamente le pongo un 81. Nada especial y es una clara desventaja contra Rooney o contra Gubu. La mejor manera de describir a este Del Piero Cover Stars Icon D98 me parece extremadamente sencilla. Es una carta ofensiva goth tier. Sí. Y es una de las mejores o la mejor incluso definición que he probado hasta el momento en FIFA 23. Es una puta locura. ¿Es un SBC que haría o usaría antes que a Rooney o a Gubu? Yo personalmente, si solamente me fijaron en el gameplay, no. No, pero con el 10-84 infinito y todo eso, háganselo. Si es que sigue estando el día de mañana el tema del 10-84. Y es una carta que no solamente es para coleccionar. Es bastante, bastante, bastante asquerosa en la cancha. Por el video de hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.